Exclusivo FM Y goza, y goza Baila, y baila Rico Eso, eso, eso Baila, baila Orlandito Arias En Buenos Aires Y para ti, Loco Chala Y como cantamos, ché Solo, por quererte Por amarte y por besarte Solo, por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Y nunca, nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y eso, 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 eso Y eso, dámame Y eso, 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 eso Ay, mi vida Ay, cariño Y nunca, pero nunca me abandones, cariñito Y nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito Seguimos bailando, seguimos gozando, para que dos sientas, eso es E-C-P-P-S-O ¡Fuera, te duele! ¡Canta, baile! Para mis amigos de La Yaga, Javrapata, Humahuaca, Tintara Y toda la narca, y todo cocuy ¡Eso, eso, eso! ¡Vaya, vaya! ¡Eso, para vos! ¡Y como cantamos! Si se mató, si no la diosa, que se vaya, que se falla Si se mató, si no la diosa, que se vaya, que se falla Amores hay, cariños hay, poquititos, traicioneros Amores hay, cariños hay, poquititos, embusteros El agua grande, ese lugar, solo sabe mi sufrimiento El agua grande, ese lugar, solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vaya, vaya! Este es tu grupo Espreso, para vos, con amor ¡Eso, a gusto! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Kine!